de este ependimoma supra-tentorial con fusión ZFTA, es obviamente que sea supra-tentorial, que tenga forma de ependimoma y características inmunohistoquímicas de ependimoma. Parece algo obvio, pero no lo es, y esto es porque a lo largo del tiempo hay algunas, por ejemplo, hay algunas otras neoplases que pueden tener inmunomarcación en punto citoplasmático, nos hemos enfrentado a ellas y son gliomas difusos de la línea media, pero no tienen morfología de ependimoma. Obviamente deben de tener la fusión ZFTA y pues deseable es que se haga un perfil de metilación. Bueno, pues sí, claro, sería deseable que le hiciéramos perfilaciones de metilación a todas las neoplasias. Entonces, recordemos que es una técnica sumamente cara, alrededor en pesos mexicanos, yo creo que deben ser como de 150 mil a 200 mil pesos un perfil de metilación. Y lo que es más barato es la inmunohistoquímica, que pues los anticuerpos son muchísimo más baratos y podemos utilizar P65 o L1-CAM, o también los artículos, algunos informes en la literatura citan la ciclina D1, como les comenté hace un momento. El ependimoma supratentorial con fusión JAP1 es el minoritario comparándolo con el fusión RELA y el gen de fusión, la fusión más común es JAP1 con MAMLD1 y la morfología es de un ependimoma, no hay problema, y simplemente es supratentorial intra o extraventricular. La epidemiología, como les decía, son poco comunes, entonces yo creo que si algo les quiero transmitir es que si, por ejemplo, si ustedes van a revisar un caso o van a operar a un paciente con una neoplasia supratentorial y que histológicamente los diagnosticamos como ependimoma, pues epidemiológicamente lo más común es que sea ZFTA. En otras palabras, un ependimoma supratentorial es ZFTA hasta no demostrar lo contrario, porque los que tienen la fusión JAP1 son poco comunes. Generalmente se presentan además en niños, entonces ese es otro dato epidemiológico que se presentan generalmente en pediatría. Imaginemos un escenario otra vez, que sea un paciente adulto ependimoma supratentorial y es adulto, lo más probable es que sea fusión ZFTA. Y bueno, no tienen una diferencia importante desde el punto de vista de neuroimagen, es decir, no hay, en mi conocimiento, no hay características radiológicas que puedan diferenciar entre uno, un ZFTA y un JAP1, es decir, las imágenes son las mismas. Histopatológicamente también son las mismas. Noten nuevamente la formación de pseudorocetas y las células ependimarias inmersas en el fondo fibrilar. La OMS cita algo muy interesante, que pueden identificarse cuerpos granulares o sinófilos. Esto es algo que yo creo que es un conocimiento nuevo morfológico que nos podría ayudar a sospechar esta neoplasia y más si la encontramos en pacientes pediátricos. Y ver la inmunomarcación que tiene, que ejemplifica la OMS, inmunomarcación en punto citoplasmático, ¿no? Que es la inmunomarcación asociada a la formación luminal intracitoplasmática. ¿Cómo podemos abordarlo de una manera muy simple? Pues marcarlo con L1CAM, con P65, o bien con ciclina D1. Y si son negativos, entonces podríamos proponer que seguramente se trate de un fusión JAP1. Sin olvidar que hay ependimomas que pueden no tener las fusiones. Y los criterios son muy simples, que sea supratentorial, que tenga la forma de un ependimoma, que tenga la inmunohistoquímica de un ependimoma, que tenga la fusión. Esto lo podemos hacer de una manera indirecta al tener negatividad para P65 o L1CAM. Si el perfil de metilación, pues sería la prueba estándar de oro, digamos. Y puede que encontremos cuerpos osinófilos granulares. Entonces, este ependimoma supratentorial fusión JAP1 se agrega al club de los tumores del sistema nervioso central que pueden tener cuerpos osinófilos granulares. ¿Como quién? Como por ejemplo, el astroistoma pilocítico, el ganglioglioma, el jantoastroistoma plomórfico. Todos estos pueden tener cuerpos osinófilos granulares. Pasando a la fosa posterior, recordemos que se dividen en grupo A y grupo B. Los de la morfología es la misma, pseudorocetas. Entonces, recordemos eso, pseudorocetas, pseudorocetas, pseudorocetas. Sin embargo, podemos nosotros abordar el estatus molecular utilizando la pérdida de la expresión o utilizando el anticuerpo H3K27 trimetilado. Entonces, este nos permite abordar el estatus molecular porque estos pacientes del grupo A tienen pérdida de la expresión del H3K27 trimetilado. H3K27 trimetilado. Probablemente se preguntan por qué aquí en la OMS dice 28, porque la posición exacta, exacta, exacta de este gen, de esta histona 3, la posición exacta es en la posición 28. Es por eso que corrigen. Sin embargo, desde que conocimos, empezamos a involucrarnos con estas alteraciones moleculares que fue desde 2016, se informaron los primeros casos que la posición era 27 y así lo hemos estado utilizando, que de tal manera que en el mundo ya utilizamos de una manera natural la posición 27 como una cuestión ordinaria, ordinaria, pero la posición exacta es la posición 28 de la mutación de la histona 3. Entonces, bueno, y así lo voy a seguir citando, la trimetilación del H3K27 trimetilado se pierde en estos apenicinibomas de la fosa posterior del grupo A. Y no olvidemos que esto es un grupo de alto riesgo. Y estos, si son de alto riesgo, alto riesgo. Casi siempre tienen CAI67 elevados a más del 5%, inclusive 10%. Entonces, este anticuerpo nos ayuda mucho. No olvidemos que este H3K27 trimetilado lo utilizamos también con frecuencia cuando abordamos gliomas difusos de la línea media. ¿Recuerdan que les dije, bueno, que vimos hace ratito en las definiciones de la ependimoma de lo esencial? Como esencial ponen que tenga morfología de ependimoma, ¿no? Eso es esencial, ¿no? En otras palabras, si no se ve como ependimoma, entonces no es ependimoma. Y se los comento porque lo que hemos aprendido al paso de los años con estos tumores y particularmente con las alteraciones moleculares es que cuando se identificó la mutación de la histona 3, el H3K27M mutado, se asoció y se asocia al glioma difuso de la línea media clásico con las mutaciones en el puente. Pero fíjense que al paso de los años, sorpresa, empezaron a encontrarse tumores que tienen esta misma mutación o que tienen pérdida de la metilación, incluidos ependimomas. Es decir, hay pocos ependimomas, hay algunos informes de casos de ependimomas con mutación H3K27M mutada. Entonces, la definición 2016 decía, si tiene esa mutación, se va a llamar glioma difuso de la línea media H3K27M mutado. Pero en los siguientes cinco años salieron algunos casos, varios casos, en donde había primero gliomas difusos con esta mutación, pero que eran lateralizados. Entonces ya no eran de la línea media. Y la otra característica, que había ependimomas, que uno decía, pues esto es una ependimoma, lo estoy viendo con mis ojos, pero tenían la mutación. Y entonces la OMS nos decía, ya no lo llames así, lo llámalo glioma difuso de la línea media. Entonces la discusión en estos cinco años fue, no, 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 si es una ependimoma, es una ependimoma, y punto, y se acabó. Y el perfil de la metilación apoyó esta observación. Entonces, en caso de que tuviera esta mutación, entonces el pensamiento es, la mutación le confiere un peor pronóstico. Ese es el pensamiento. Entonces, aterrizando todos estos comentarios, el de la fosa posterior tiene pérdida de la trimetilación. Nada más. Y el punto, la razón de que se clasifique además, como un grupo diferente, es esta, que vean, si se comparan con los del grupo B, los tienen una localización, o más bien una presentación de edad muy particular. Chequen, aquí están de 0 a 4 años, 5 a 9, 10 a 17 años, y más de 18 años. Vean en qué edad de presentación se presenta con mayor frecuencia el ependimoma de la fosa posterior del grupo A en niños menores de 10 años. Entonces, este es el grupo de edad de presentación de la fosa posterior. En otras palabras, si vamos a operar un pequeñito o vamos a diagnosticar una biopsia de un pequeñito de menor de 10 años con un tumor intraventricular y ese ependimoma, lo más probable es que sea del grupo A. Entonces, en otras palabras, va a ser del grupo A hasta no demostrar lo contrario. Y contrario a eso, después de los 16 años o en adultos, por ejemplo, en adolescentes o en adultos jóvenes que pensemos en un tumor de fosa posterior intraventricular circunscrito y vemos pseudorocetas, es un ependimoma, pero tiene 17 años, lo más probable es que conserve la metilación y que por lo tanto sea un ependimoma del grupo B. Entonces, el tipo epidemiológico, los del grupo A, la edad de presentación son en menores de 10 años, lo más frecuente. No olvidemos que hay excepciones, pero lo más frecuente cae en este grupo de edad. La morfología es la misma, no tenemos problema, noten pseudorocetas, 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 vean esta cavidad ventricular o este espacio ventricular, vean un canal ventricular y noten nuevamente estas pseudorocetas. La morfología, no hay mucho lío, no hay problema. Pero miren, aquí aprovecho para comentarles subtipos morfológicos de ependimoma, pueden tener forma de células claras en un aspecto oligoide, pueden formar papilas, como si las pseudorocetas se separaran y entonces forman estructuras papilares y también tienen un aspecto tanicítico que desde el punto de vista de sobrevida no tiene ninguna implicación. Es por eso que la OMS ahora ya minimiza un poco estos subtipos histológicos, pero para los anatomopatólogos sí tiene mucha importancia porque, por ejemplo, si vemos una neoplasia oligoide, pues ya tenemos un set de diagnósticos diferenciales, entonces sí es importante conocerlos. Si tenemos un patrón papilar, pues entonces también debemos de pensar en esos diagnósticos y les voy a poner un ejemplo raro. Pensemos una localización rara de ependimomas en la región pineal, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros vemos un patrón papilar, recordemos que en la región pineal hay un tumor que se llama justamente así, tumor papilar de la región pineal. Entonces sería un diagnóstico diferencial. Entonces, desde el punto de vista morfológico es importante tenerlo en cuenta. Y de los tanicíticos, el diagnóstico diferencial morfológico exclusivamente sería un astrocitoma pilocítico porque son células alargadas, austadas, que tienen un aspecto piloide. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Este patrón puede presentarse o inclusive tener patrones mixtos. ¿Cuál es el tip para este diagnóstico? Otra cosa que debemos de recordar, que pierde la expresión del H3K27 trimetilado, como se muestra en este ejemplo. Aquí se ve la retención del H3 en las células endoteliales, pero vean cómo el resto de las células neoplásicas pierde la trimetilación. Y otra característica es la ganancia del cromosoma 1AQ, que, dicho sea de paso, esta ganancia es pronóstica también, es de mal pronóstico. Y no olvidemos que estos del grupo A, de la fosa posterior, son de mal pronóstico. Este es un ejemplo familiar. Ambos son hermanos, son de un caso que tuvimos aquí en este hospital. Los dos son hermanitos. Y lo que les quiero mostrar aquí es la pérdida de la trimetilación. Miren, aquí está el H3K27 trimetilado y tienen pérdida de la trimetilación. Los dos hermanos tenían el ependimoma del grupo A, de la fosa posterior, son de alto riesgo. Pero miren, como pueden observar, aquí, en este caso, el ependimoma invade al pedúnculo cerebeloso medio. Y en este caso, la lesión, a pesar del gran volumen, la lesión estaba circunscrita y crecía caudalmente hacia la médula espinal cervical, hacia la porción dorsal. Aquí tuvo una muy buena resección y la pequeñita sigue viva, pero no tuvo la misma suerte el hermanito. Bueno, un dato biológico interesante es que estos dos pacientes son hijos de diferentes padres, lo cual es evidente una susceptibilidad genética muy particular. Y bueno, dentro de los criterios esenciales, pues que estén en la fosa posterior para el caso del grupo A, que tenga pérdida de la expresión del H3K27 trimetilado, por supuesto, el perfil de metilación es el estándar de oro. Pero bueno, esto con inmunohistoquímica lo podemos hacer muy bien. No olvidemos el dato epidemiológico, cuál es la edad de presentación, menores de 10 años. En otras palabras, un pequeñito, por ejemplo, mensaje para oncopedias, un pequeñito con una ependimoma en fosa posterior menor a 10 años es grado 3 o de alto riesgo hasta no demostrar lo contrario. Y dicho sea de paso, mi tutor, él siempre trataba, antes de esta clasificación, yo me involucré con los tumores de pediatría en 2012 más o menos, antes de la clasificación 2016. Entonces, mi tutor, que es oncopedia, él desde ese entonces a los de la fosa posterior siempre les daba tratamiento como si fueran grado 3, siempre, siempre, porque veían el comportamiento de residiva que tenían estos pacientes. Y los del grupo B, pues es como muy fácil porque el punto es que tenga retención nuclear del H3K27 trimetilado. La edad de presentación, quiero subrayarla, que vean, es predominantemente en adultos y en adolescentes. Raramente se pueden presentar en niños menores de 5 años, pero puede suceder, por supuesto. Entonces, el tip es ese, que se presenta predominantemente en adultos y adultos jóvenes. Obviamente, la localización es del cuarto ventrículo, pero fíjense que este tumor tiene una característica muy particular que son tumores, a diferencia de los del grupo A, esos son de bajo riesgo. Entonces, son tumores que van creciendo lentamente, lentamente, lentamente y pueden crecer caudalmente a través del piso del cuarto ventrículo o bien crecer a través de los forámenes laterales. Entonces, cuando conocemos que son tumores no solo intraventriculares, salen del ventrículo, un talle muy particular. Debido a su crecimiento lento, puede que encontremos necrosis, pero porque de plano se necrosa el tumor, no porque sea una característica de alto grado. La morfología es nuevamente la misma con pseudorosetas, pero miren, aquí tiene un aspecto papilar y vean la retención del H3K27 trimetilado, está sumamente retenido. Entonces, esto es una característica importante para la clasificación. No olvidemos que siempre debemos de aplicar los criterios histológicos, mitosis, proliferación microvascular o plomorfismo, anapoplasia. Todo esto puede, le confiere un grado 3, eso no lo debemos de olvidar. Pueden tener algunas aberraciones cromosómicas como las que se encuentran citadas aquí, trisomía 18, 22, monosomía del 6, que, dicho sea de paso, la monosomía del 6 es una alteración que se presenta en los meduloblastomas del grupo WNT. Ese es un dato cultural molecular. Pero la morfología manda, tiene morfología de pendimoma. Entonces, los criterios son, seguramente los deben de ustedes de inferir muy fácilmente, debe estar en la fosa posterior, debe tener pérdida de la expresión del H3K27 trimetilado y, bueno, lo deseable o es que tenga el perfil de metilación, ¿no? Eso sería como lo ideal. Y este es un ejemplo de uno de estos pendimomas del grupo B. Noten la edad, la edad 30 años, la neoplasia intraventricular. Es una neoplasia, pues, la verdad, a mí se me hace muy hermosa. Cuando digo hermosa, me refiero desde el punto de vista patogénico, morfológico. Obviamente es algo terrible para los pacientes, por supuesto. Pero vean lo circunscrito y miren, chequen aquí estos, son las hiperintensas en el T2, son pequeños espacios que pueden ser como quistes y esos espacios son los espacios semejantes a ventrículos revestidos por células sependimarias. Noten la inmunomarcación para, en punto citoplasmático, pero además noten aquí la retención extensa para H3K27 trimetilado. Con esta retención del H3, además de que está en el grupo de edad, pues lo diagnosticamos como una ependimoma del grupo B de fosa posterior. Pasando a otros ependimomas, a otros ependimomas como el ependimoma mixopapilar y el N-mig y el ependimoma usual de la médula espinal, estos tres tienen morfología distinta, el ependimoma usual tiene morfología tradicional de ependimoma, pero vamos a ver algunas características. hablando de tumores de la médula espinal, ependimomas de la médula espinal, estos tumores representan al 20.6% de niños adolescentes y del 17% aproximadamente en mayores de 20 años. La edad de promedio es de los 25 a 45 años, de tal forma que los ependimomas de la médula espinal son más frecuentes en adultos y como ya lo habíamos comentado, en general son un poco más frecuentes en mujeres. Estamos hablando de ependimomas de la médula espinal. Obviamente se pueden presentar en cualquier segmento, pero sin embargo hay algunas consideraciones. Por ejemplo, el ependimoma usual de la médula espinal con alteraciones del cromosoma 22 generalmente son cérvico-torácicos. Esa es la localización súper clásica, ¿no? Pero y obviamente son intramedulares, obviamente. Hay una localización muy particular para el ependimoma mixtopapilar, que estos son lumbares, es decir, son en la caudequina. Esa es una localización clásica, clásica, clásica del ependimoma mixtopapilar. El ependimoma usual de la médula espinal puede estar asociado a neurofibromatosis tipo 2 en un 18 a 53% y la característica molecular es la pérdida del cromosoma 22. Entonces, esto es algo característico molecularmente, no lo debemos olvidar, y estos pacientes tienen morfología de ependimomas usuales. El espectro macroscópico, pues, es justamente como se los mostré hace un momento, son circunscritos, alargados, color café, la oncita que pueden ser blanco-grisáceos y pueden tener áreas quísticas también. En algunos, algún dato radiológico es que pueden producir inclusive dilatación del canal ependimario por compresión. La morfología es la misma que ya hemos comentado, no la voy a repetir, me refiero a pseudorocetas, canales ependimarios, rosetas, etcétera. Y también se aplican los mismos criterios, grado 2 o grado 3, como ya lo comenté. La inmunohistoquímica es la misma, no tiene diferenciación, recordemos, esto nos sirve para recordar la expresión clásica del antígeno membrana epitelial en puntos citoplasmático. Y el ejemplo de un ependimoma medular es este que les acabo de mostrar hace unos momentos en la introducción. Este es un hombre de 40 años, noten la lesión extensa tóraco lumbar, bueno, sobre todo de localización torácica, aquí era tóraco lumbar, era muy extensa. Recordemos que son lesiones circunscritas, anfractuosas, sólidas en la superficie de corte. Noten la cromatina en sal y pimienta en los extendidos y... de corte. 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 el pasado que era clasificado como grado 1 la incidencia de la ependimoma mixtopapilar es muy baja, vean de 0.6 a 1 por millón de personas al año es una anoplasia sumamente rara es una enfermedad rara, nuevamente es más frecuente en mujeres y lo vemos con mucha más frecuencia en adultos, yo hasta este momento no me ha tocado ver ningún ejemplo pediátrico la localización recordemos, el filum terminal cono medular es distintivo, es algo característico y también esta anoplasia generalmente es de lento crecimiento y va erosionando poco a poco a los cuerpos vertebrales es una causa síndromes bajos medulares muy particulares si tienen una morbilidad muy muy importante en estos pacientes son de muy difícil resección es decir normalmente no recibimos la resección en bloque porque imagínense todas esas prolongaciones nerviosas están atrapadas y la disección suele ser muy difícil sin embargo se han identificado hay algunos ejemplos de localización rápida ¿sabes? 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 un adorno porque la morfología es y un ejemplo es este que tuvimos aquí en el hospital noten esta neoplasia sólida en este caso con aumento de la intensidad noten tiene un componente quístico las papilas las identificamos desde el estudio transoperatorio y noten aquí como entre las células neoplásticas existe este material eosinófilo mucoide mixoide y es positivo para proteína ácida glial fibular para terminar esta es la nueva neoplasia agregada en la clasificación 20-21 que tiene como característica la amplificación del N-MIG y bueno la definición es que pues es un es un glioma es un ependimoma con amplificación del N-MIG pero vean la característica que dentro de la definición tiene proliferación microvascular necrosis y elevado recuente de mitosis eso que quiere decir que es alto grado como lo vamos a ver como un ependimoma grado 3 entonces es como muy simple y la verdad creo que como patólogos podemos estar tranquilos porque vamos a vamos a gradificarlo adecuadamente a pesar de que no conozcamos el estatus molecular y va a recibir el tratamiento pertinente y vean es poco común hasta este bueno por lo menos hasta lo informado en 2021 en la OMS se informaron 27 casos en el mundo y esta es la crítica que pues por lo menos yo tengo con respecto a la OMS son 27 casos es decir están basando una clasificación en una alteración molecular nada más en mi opinión no tiene sentido no le veo sentido a esta clasificación solamente 27 casos porque si esa es la tendencia entonces cada que conozcamos un tumor que tenga una alteración molecular eso va a ser suficiente para agregarlo como una nueva entidad no me parece adecuado no estoy de acuerdo pero bueno aquí está escrito y es por eso que se los complemento se presenta en estos 27 casos con una mediana de edad de 31 años las localizaciones informadas en estos 27 casos es en la médula espinal cervical torácica y lumbar y pues la patogénesis está asociada probablemente a este protocogén a la amplificación del NMIG y pues este NMIG no solamente para este tumor sino en general su amplificación recordemos que es un protocogén estimula la expresión de otros genes que participan en la proliferación celular y es por eso que probablemente está asociado a tanta actividad mitósica y ven la morfología la morfología pues es de una penimoma ¿no les parece? miren pseudorosetas cromatina granular pero miren chequen actividad mitósica entonces la morfología podemos estar tranquilos los patólogos porque la morfología es de una penimoma y lo vamos a gradificar como tres entonces no hay mucho problema con ello y los criterios básicos o esenciales es que tenga morfología de penimoma y que además tenga la amplificación claro pero como tiene características deseables de alto grado pues lo vamos nosotros vamos a pensar que no tenemos estudios moleculares como seguramente lo vamos a diagnosticar ¿qué reporte va a recibir el neurocirujano? pues penimoma grado 3 NOS y listo ¿no? y no hay mayor problema y bueno con esto terminamos esta charla esta información se basó en la OMS y algunas de las imágenes como se las mostré Kevin las tomó del libro de la doctora Osborne y algunos otros ejemplos que yo les complementé del que hemos tenido en el hospital y muy bien bueno pues con esto terminamos penimomas al ratito les mando un mensajito para decirles qué tumor sigue si es que siguen tumores tenemos planeados ¿cuál perdón? ah gracias muchas gracias tenemos planeados meduloblastomas así que el siguiente jueves vamos a platicar sobre meduloblastomas muchas gracias que tengan buena semana bueno buen fin de semana y nos conectamos el siguiente jueves buen día buen día gracias hasta luego doctor gracias que estén bien buen día nos vemos nos vemos Ernesto hasta luego conmigo conmigo